Nora Estefany Bayona Pacheco, de 14 años de edad y estudiante de séptimo grado de la Institución Educativa Santa Bárbara, fue la víctima fatal de un accidente en el municipio de Ábrego. La menor se desplazaba por la calle La Estrella en una bicicleta cuando colisionó contra una motocicleta. De inmediato fue llevada al hospital de Ábrego, pero debido a la gravedad de sus heridas fue remitida de urgencia hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares, en donde los médicos de turno lograron estabilizarla para que fuera llevada a un tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga, en donde horas después falleció. Entre tanto, en pleno centro de Ocaña, un carro particular chocó contra los ventanales de un almacén. Por circunstancias desconocidas, la persona que conducía el carro perdió el control, subiéndose al andén, colisionando contra la estructura de vidrio, causando daños en la mercancía. Autoridades de tránsito llegaron al lugar para establecer qué situación fue la que causó que el conductor no pudiera maniobrar para impedir la abrupta colisión. El hecho se presentó en horas de la mañana del domingo, cuando el tránsito por el sector es bastante reducido.